Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para comentar un poquito de lo sucedido en el partido entre el equipo de Boston Celtics y Miami Heat del día de ayer. Fue un partido que fue una paliza, realmente Boston lo ganó muy bien otra vez, muy buen partido del equipo de los Celtics que pareciera que cuando está más apremiado es cuando saca su mejor versión, es algo que hemos visto a lo largo de todo el año y especialmente a lo largo de estos playoffs. Boston ha ganado dos partidos consecutivos y ahora la serie es totalmente distinta, totalmente diferente a lo que teníamos hasta hace 4 o 5 días. Vamos a ver un poquito de todo esto, no sin antes como siempre salgan like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo, pero como les digo, paliza de un equipo de Boston que estaba 0-3 y ahora está 2-3. La situación es completamente distinta. Boston ahora mismo está en la misma situación exactamente, exactamente que estaba hace más o menos una semana también cuando se enfrentaba a Filadelfia. Más o menos en la misma situación. Es cierto, Boston en aquel momento venía diferente, nunca estuvo 0-3, es cierto, pero hay que decir igualmente que está 2-3, es decir, gana los próximos dos partidos y clasifica a las finales. Boston está en una posición a tener muy pero que muy en cuenta. De hecho, tanto es así que las casas de apuestas están dando a favorito a Boston como para quedarse con la serie. Y claramente encima además, o sea, lo dan favorito fuerte para quedarse con la serie. Es muy loco, pero bueno, la NBA tiene estas cosas, ¿no? La NBA tiene estos momentos. Es algo que nunca hemos visto a lo largo de toda la historia de la NBA. El récord es 0-150 en los equipos que van 0-3 en una serie de playoff. Nunca ha pasado la historia que el equipo que va a 0-3 termine ganando, pero bueno, Boston está allí. Y ellos avisaron, porque ustedes recuerdan que tanto Shailen como Smart habían dicho, después del tercer partido, cuando estaban en ese momento 0-3, habían dicho no nos dejen ganar uno, no nos dejen ganar uno porque si nos dejan ganar uno, ojo, ojo a la situación. Y bueno, la verdad que Miami lo dejó ganar uno, lo dejó ganar dos y ahora la situación es distinta. Ahora Miami, que jugará el próximo partido como local, el próximo sábado es el partido del día de mañana, o sea, son cada 48 horas. Mañana sábado ya juegan otra vez. Miami será local. Está con toda la responsabilidad, o sea, Miami ahora tiene una presión de tener que ganar. Está como local y tiene sí o sí que llevarse la victoria. Porque dejar ir un 3-0 en este caso para Miami sería un bochón, o sea, es un papelón. Entiendo que entró octavo Miami y todo, y que no es el que tiene más presión, o que no tenía más presión digamos como para llevarse la serie. Pero eso a lo largo de la misma ha cambiado, o sea, Miami ahora sí que tiene la presión. Porque reitero, caer, por más que no eras el favorito a priori, dejar ir un 0-3 es un papelón. Realmente es un ridículo total. Entonces, bueno, ahora se ha dividido un poquito la situación y de hecho la responsabilidad ahora está un poquito al lado de Miami. A ver cómo responden. Después de dos partidos a los que Boston los dos los ganó muy muy bien, a mi gusto, vamos a ver cómo responde Miami en el próximo, ¿no? Será muy importante y me voy a tener en cuenta. Y habrá que tener además, me voy a tener en cuenta qué pasa con Gay Vincent, que es un jugador importantísimo. Gay Vincent es clave para el funcionamiento de Miami Heat. Y el hecho de que el partido anterior haya jugado con una lesión, allí estuvo, se torció un poquito y bueno, a partir de eso obviamente jugó un tramo del partido medio lesionado. Y en el día de ayer no jugó, obviamente se nota. Se nota y mucho. Especialmente en el partido de ayer se notó una barbaridad. Lowry no es lo mismo y no está al nivel, o no ha estado al nivel al menos que uno podía llegar a esperar a lo largo de todo el año. Por ahí Lowry como suplente entra y a veces entra bien y puede cambiar un poquito la cuestión. Pero como titular está claro que no es la respuesta. Pero eso a Boston poco le importa. Boston hizo el trabajo. La verdad es que del primer cuarto ya Boston ganó muy bien. Boston saca 16 bien rápidamente. Es que es muy increíble, es muy increíble. Boston tiene dos facetas que realmente tienen que poner en práctica. La primera es la defensa y es lo principal creo yo. Pareciera a veces que Boston cuando está más surgido, cuando está más presionado, es cuando dicen, bueno nosotros tenemos unos cuantos jugadores que defienden bastante bien. Así que sería buena idea igual defender un poco. Y la verdad es que se nota porque cuando Boston está concentrado y defiende bien, es otro equipo. Pero hemos visto que Boston a lo largo de estos playoffs se ha llevado incontables partidos a los que se come 120 y pico puntos. Es alucinante realmente ver la diferencia que tiene este equipo cuando los jugadores se acuerdan un poco de defender. Es el día y la noche. Y realmente ayer fue así. Boston se nota que estos partidos son partidos de eliminación total. O sea, son partidos de match point totalmente. Entonces a partir de esto Boston sale concientizado desde el primer instante a que tienen que defender. Y es otra la situación. Claramente es otro el partido que se da habitualmente. Y por otra parte, otra de las claves es el triple. Cuando a Boston le entra el triple, y encima se acuerdan de defender, son un equipo imparable. Cuando Boston está bien de tres puntos, es un equipo que la verdad te complica una barbaridad. Y ayer fue así. Y ya desde el primer instante fue así. Porque todos entraron muy bien. Derrick White me encantó. Lo de Derrick White ayer el primer tiempo fue alucinante. Realmente una máquina de meter triples. Jugó bien Tatum, jugó bien Shilen, jugó muy bien Smart también. La verdad es que todos hicieron un trabajo brillante. Y bueno, Boston termina ganando con cierta claridad. Miren ustedes que fue todo así el partido. Desde el instante principal, digamos, el primer minuto de partido, ya Boston arrancó de mejor manera. Y ya para los 4 o 5 minutos de encuentro Boston había sacado una ventaja de 10 puntos. Después fueron más. Después fueron 16 más o menos en el primer cuarto. Pero nunca la diferencia de Boston bajó de esos 10 puntos. Lo que muestra claramente un dominio abrumador de un equipo de Celtic que hizo el trabajo. La verdad hizo el trabajo y hasta le dio como para descansar un poco. Porque el partido lo liquidó muy fácilmente. Le dio como para que el último cuarto sea más bien de trámite y todo esto. Y claro, mientras todo esto sucede, mientras estos equipos se están entre comillas matando para ver quién se queda con el premio de clasificar la final y se lleva bla bla bla. Claro, mientras todo esto pasa y los días siguen, y estos equipos siguen además acumulando minutos, que Boston ya viene de jugar un séptimo partido. Va a jugar otro séptimo ahora. Mientras todo esto pasa, en Denver están, no sé, tirados a la playa esperando que esta gente a ver se decida a ver quién pasa y quién no. Pero lo de Denver realmente es un tema a tener muy en cuenta, porque van a llegar muy descansados a esas finales. Parecía que Denver-Miami era casi que inevitable hace algunos días, pero ahora cambia la situación. Y Miami, por más que clasifica, reitero, van a llegar con un cansancio acumulado que puede ser un factor muy importante. Ustedes recuerden que yo les decía previo a los playoffs. El descanso de Denver puede ser importante. Denver descansó el último tramo de la temporada regular, lo descansó a full, rotó muchísimo y los jugadores realmente descansaban un montón. Y se nota, realmente se nota. Y esto puede ser un factor muy, muy clave también. Muy, muy clave a decir verdad. Dentro de lo que fue el equipo de Boston en el día de ayer, como les decía, muy buen partido de Shailen, 21 puntos para él. Dos asistencias, tres robos de balón. Igualmente lejos, lejos del Shailen que vemos habitualmente, o que conocemos habitualmente. Ese Shailen más espectacular, un poco más abrumador, digamos, un poco más estrella. No, no fue ese, pero sí que fue un partido muy sólido de Shailen. Al fin y al cabo, 9 de 18 de campo, 21 puntos. Dentro de todo, bastante, bastante bien. Sólido partido de Shailen Brown en el día de ayer. Tatum, por otra parte, 8 de 16 de campo. Buen partido para él también. 21 puntos en este caso, pero lo más destacado estuvo en el armado de juego. Tatum ayer tomó la pelota e hizo cosas realmente muy, pero que muy interesantes. 11 asistencias, en este caso para Jason Tatum, con 4 pérdidas. Es verdad, perdió 4 pelotas al fin y al cabo, pero lo hizo de muy buena manera en líneas generales. Además de eso, 8 rebotes. 8 rebotes tomó. La verdad es que hizo un trabajo, un trabajo fenomenal. Me encantó en el día de ayer lo de Tatum también. Lo que les decía, Darry White, 8 de 11 de campo. O sea, lo de Darry White fue buenísimo también. 24 puntos para Darry White. 8 de 11 de campo. 6 de 8 veces del triple. Hizo un trabajo brillante. Smart estuvo muy bien también. 7 de 12 de campo. Le salió todo bien a Boston, la verdad. Si uno ve lo que son los porcentajes que ha tirado este equipo, fíjense ustedes. O sea, tiró 50,6% de campo, de los cuales en muchos se ve también ya, por ejemplo, Pritchard tiró 0 de 2 y Hauser tiró 1 de 4, pero ya con el partido medio liquidado. Entonces, el porcentaje fue mayor todavía. El porcentaje de los minutos importantes debe haber estado bastante por encima del 55%, casi llegando al 60% probablemente. Tiró muy bien Boston en el día de ayer. Y tiró un 41 de más por ciento de triple, que reitero también, hay 2 de Pritchard y un par de San Japser que también fueron con el partido medio liquidado. El porcentaje fue mejor todavía. Estuvo rondeando ahí el 50% durante todo el juego. Lo que claro, le da un empujoncito a Boston espectacular. El punto bajo de Boston, que realmente es importante a tener en cuenta, es Brogdon. Dijimos ayer, habíamos comentado que Brogdon está lesionado. Está jugando con una lesión en su brazo y se nota. Se nota mucho, la verdad. Se nota muchísimo. Ayer no lo necesitaron. La verdad que ayer no lo necesitaron. Fue Brogdon un jugador que por más que los 8 minutos que jugó no estuvo nada bien. Bueno, no hizo falta, digamos. Ganó igual bien Boston, porque reitero, los titulares jugaron todos bien. Shailen bien, Tatum bien, Derrick White bien, Smart bien. Horford jugó bien también dentro de todos. Estuvo sólido Horford, la verdad. 6 puntos, 11 rebotes, 5 hoyos ofensivos. No fue un partido superlativo de Horford. 5 asistencias además tuvo también. La verdad, bastante bien. No fue de esos partidos súper espectaculares, pero jugó bien. Horford, la verdad, que hizo un buen trabajo. Pero sí, Malcolm Brogdon es un tema a tener bastante, bastante en cuenta, la verdad. Y veremos a ver cómo se rearma a partir de esto un poquito el equipo de Boston. Le dará más minutos a los titulares. Peyton Pritchard será más importante en el próximo juego. Habrá que ver cómo rearma eso. Pero sí que es cierto que ahí es una complicación, ¿no? Porque Brogdon fue el sexto hombre del año, al fin y al cabo. Jugador muy importante para este equipo. De parte de Miami, por otro lado, obviamente que la baja de Gabe Vincent es muy importante, es demasiado importante. El partido de Lowry ayer fue una vez más catastrófico, la verdad. Las cosas como son. Me encanta Lowry, me parece un muy buen jugador, pero realmente no está al nivel. Los años le han pasado muy fuertemente. Lowry terminó con 5 puntos, apenas 2 rebotes, una asistencia, 4 pérdidas de balón, o sea, todo mal. La verdad que no dio nada Lowry, ni en ataque, ni en defensa, perdió pelotas tontas, o sea, todo mal. Realmente Lowry había encontrado, como les decía, su lugar en el mundo siendo suplente. Porque entraba de a ratitos y a veces entraba bien y realmente no es lo mismo jugar titular que de suplente, porque cuando sos suplente enfrentas a los suplentes rivales en general, a la segunda unidad, y ya entras de otra manera, por ahí tomás un poquito de confianza, todo eso, y te ayuda un poco. Cuando es titular, claramente no ha funcionado, no ha funcionado para nada, y debería Miami buscar alguna alternativa si es que Gay Vincent no puede estar en lo que queda de serie. Habrá que ver qué sucede, pero es demasiado importante la vuelta de Gay Vincent, ¿eh? Y si no vuelve Gay Vincent, yo creo que deberían buscar alguna alternativa quizás poniendo a Duncan Robinson, o volviendo a poner a Caleb Martin de titular y buscando alguna otra alternativa por allí, porque Lowry claramente como sexto hombre puede andar pero de titular ha demostrado que no. Y en esta serie la verdad que ha demostrado que no en general, porque ha jugado en general muy mal. Después del resto han estado bastante flojos todos, la verdad que no hay mucha cosa positiva para sacar de este equipo. Duncan Robinson estuvo bastante bien otra vez, eso es algo bastante positivo en general. Hayward Highsmith jugó bastante y jugó bastante bien, la verdad es un jugador interesante para el futuro de Miami. Lamentablemente Miami no ha sabido a lo largo del año desarrollar a algunos jóvenes que tenía por allí. Highsmith podría ser un jugador importante en la rotación, porque tiene nivel, tiene talento. Shovit también podría haber sido otro, pero bueno, no lo han puesto en cancha a lo largo del año. Entonces la verdad es que queda ahí con algunos jugadores que claro, cuando tenés alguna ausencia podían haber rendido de otra manera, pero bueno, mucho no van a ser tampoco. Pero lo de Highsmith fue bueno, la verdad que me gustó muchísimo, 15 puntos para él, 6 de 9 de campo, buen partido. Como les decía, Duncan Robinson jugó muy bien, no sé yo si no será titular que sea el próximo juego, no estaría mal del todo dentro de lo que se puede, digamos, de las alternativas que podría tener Miami. No estaría mal del todo, Caleb Martin por allí, 5 de 12 de campo, estuvo bastante bien también. Después Butler y Adebayo, bueno, más o menos, la verdad no estuvieron en sus mejores encuentros tampoco. Jimmy terminaba con 14 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, ni tan mal, pero muy lejos del Jimmy Butler jordanesco que le conocemos también en playoff. Adebayo termina con 16 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias, no estuvo mal tampoco, pero perdió mucha pelota, eso sí, 6 pérdidas de balón, no estuvo tampoco al nivel que venía jugando Adebayo, la verdad que fue un partido medio para el olvido de Miami, de esos que, bueno, borró ni cuenta nueva. El tema es que ya llega un punto en el que el borró ni cuenta nueva en playoff ya no existe tanto, porque ya se te acaba el margen de error. Miami estaba 3 a 0 y ahora está 3 a 2, entonces está urgido a Miami de ganar el próximo. El próximo lo tienen de locales y lo tendrán que ganar, tienen la presión de cerrar la serie, claramente tienen la presión de cerrar la serie, porque si llega a perder Miami otro más y se va a un séptimo partido en el TD Garden y ahí agarrás a un equipo de Boston Celtics con mucho entusiasmo, con absolutamente todo el viento en la camiseta, con absolutamente todo a favor como para llevarse finalmente la serie. Ha habido a lo largo de la historia tres oportunidades en las que una serie que estaba 3 a 0 por un equipo se resolvió en un séptimo partido, pero nunca el equipo que estaba abajo, 0-3, terminó ganando la serie. Habrá que ver qué pasa con Boston, reitero, ha ganado ya un par, la situación es distinta, la situación es diferente. Miami creo yo que sigue teniendo, sigue teniendo un leve favoritismo porque tiene un puntito más de margen de error, digamos, tiene dos partidos de los que tendrá que ganar uno, mientras que Boston tiene que ganar ambos, pero ahora Boston está de otra manera, ¿no? Boston se ha puesto claramente de pie, es distinta la situación, así que habrá que ver qué pasa con el equipo de los Celtics de aquí en más y con Miami Heat de cara a lo que se viene. Si les gustó el video, como siempre like, suscripción, campanita ayuda, de verdad, un montonazo. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos obviamente la próxima. Chau! 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 Gracias por ver el video.